En el vídeo de hoy vamos a conectar esta placa MVS a un monitor VGA de PC gracias a esta placa, una GBS 8220. Ya os adelanto que el resultado me ha sorprendido. Antes de meternos al lío voy a explicaros el funcionamiento básico de esta placa. Esta placa va a recibir en la entrada una señal RGB de nuestra placa MVS. Esto valdría exactamente igual para una señal RGB de salida, por ejemplo, de alguna otra consola o de una placa Yammer Arcade. En este caso vamos a usar una placa MVS, pero ya os digo, una señal RGB al final es lo mismo venga de donde venga. Entonces, utilizaremos los cables de la entrada RGB. En este caso van a ser estos que aparecen aquí. ¿Veis? El cable rojo para el canal rojo, verde y azul. Y el gris va a ser la señal de sincronía. Esta señal entrará a la placa y la placa sacará por aquí una señal VGA compatible con un monitor de PC. Aquí tenemos los botones para el menú, cambiar la resolución, cambiar brillo, contraste, alguna cosa más. Y unos potenciómetros para regular la potencia de colores en los canales RGB que entran. Entonces, la idea básicamente es tener esto, tener un conector Yammer hembra al que vamos a conectar los cables necesarios. Y una vez que esté todo cableado, conectaremos este conector Yammer a nuestra placa MVS y directamente la señal de vídeo la tendremos aquí, en formato VGA para conectarlo a un monitor. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es ver a dónde tenemos que conectar cada uno de los cables de la placa conversora en nuestro conector Yammer. Os dejaré un enlace a un vídeo en el que explico el pinout del conector Yammer, para quien tenga dudas. Y así podáis sacar vosotros mismos también los pines a los que hay que ir conectando cada cable. Entonces, yo los voy a ir marcando para que los vayáis viendo. Los dos primeros van a ser el negativo de nuestra alimentación, hacia la placa MVS. El 3 y el 4 van a ser positivo. En la parte inversa es exactamente igual. Los dos primeros son negativos, los dos segundos son positivos, a 5 voltios. Este no lo vamos a usar. El 16 son 12 voltios. Y el inverso, lo mismo. En este caso tampoco lo vamos a usar y ahora os explicaré por qué, pero bueno, os lo marco para que sepáis que está ahí. Este no se utiliza. Y luego, lo que nos interesa son los pines, dónde conectar los cables a la señal RGB que sale de la placa MVS a través del conector Yammer. Entonces, esos pines son el 12, que es en el que tenemos la información del canal rojo. Vale, el 13 es en el que tenemos la información del canal azul, blue. Y luego, los inversos, justo debajo. Tenemos debajo del rojo el canal verde, green. Y debajo del azul la sincronía. Y luego, el 14 es el negativo de la señal de vídeo. Este negativo podemos conectarlo aquí o podemos conectarlo a cualquiera de los puntos negativos del conector Yammer. Y, en principio, con esto sería suficiente para enviar la señal RGB, bueno, por un lado, para alimentar la placa MVS y, por otro lado, para la señal RGB que sale de la placa MVS, enviársela a los cables de la placa conversora. Para poder jugar luego con esto, está claro que tendríamos que cablear los pines que van del 16 al número 25 para el player 1. Y luego, en la inversa, pues los correspondientes justo debajo para el player 2. Vale, en este caso, yo lo que voy a hacer es sacar la señal RGB, mostrarla en el monitor y ya está. Y eso es porque la placa que tengo, si os fijáis, si os fijáis aquí, es una MV1F que ya tiene salida de mandos. Entonces, yo simplemente con eso voy a poder jugar. Luego, para el sonido, os explicaré también cómo poder sacarlo. Pero, vamos, lo principal que quiero explicaros es cómo sacar la señal RGB a un monitor y que quede un resultado que, a mí, por lo menos, me ha sorprendido bastante. Vamos a empezar preparando los pines del conector para soldar ahora todos los cables. Aquí, como veis, marqué dos negativos, dos positivos y luego aquí debajo igual. En realidad, solo va a hacer falta conectar un negativo y un positivo, porque internamente la placa MVS interconecta los cuatro negativos y los cuatro positivos. Entonces, por eso solo he echado estaño aquí y aquí. Y aquí igual, aquí al final, el positivo del final, que este es, o sea, perdón, el negativo del final, que es el pin 28, tampoco lo voy a utilizar. Entonces, tenemos negativo, positivo, el de 12 hemos dicho que nada y ahora la señal es RGB. Canal rojo, azul, la señal de vídeo y aquí detrás el pin del canal verde y el pin para la sincronía. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es los cables correspondientes de nuestra placa, ¿vale? Ir soldándonos cada uno a su sitio. Aquí tenemos los dos de alimentación. Todo este conjunto lo vamos a alimentar a través de la placa conversora, ¿vale? Conectaremos aquí un transformador de 5 voltios con un amperaje que ahora os diré. Ese voltaje alimentará la placa y a la vez saldrá por estos dos cables de aquí. Y estos dos cables de aquí, negativo y positivo, son los que yo voy a conectar ahora al conector llama hembra, este. Entonces, el cable de positivo lo ponemos a los 5 voltios y el cable de negativo, que viene de la placa conversora, lo ponemos al pin de alimentación negativa de la placa MVS. Entonces, ahora tenemos ya la alimentación. Con esto la placa MVS ya va a estar alimentada. Y ahora lo que necesitamos es traer los cables de la señal de vídeo. Entonces, vamos a empezar soldando del color rojo al conector llama, a donde hemos marcado al pin número 12, que es el canal rojo. Ahora, el canal azul, al pin número 13. El negativo de la señal de vídeo, el cable negro de la placa conversora, el cable negro que sale de la zona de vídeo, o sea, el negativo de la señal de vídeo, de la MVS. Y ahora nos quedan estos dos, la señal de sincronía y el canal verde. Entonces ya está. Cogemos el cable verde que sale de la placa conversora, al pin del canal green, y el de sincronía que necesitamos es el cable gris. Entonces ya tenemos todo el cableado necesario. Entonces, vamos a ver un poco cómo ha quedado la cosa. Tenemos de la placa conversora estos dos cables que van a la alimentación del llama. Estos dos cables van a alimentar la placa MVS. Luego de los cables que salían de aquí, que son las entradas de la placa conversora, el único que hemos dejado sin conectar es este, el amarillo. Todos los demás son los que hemos conectado. Veis que aquí, aquí al lado pone lo que es cada cable. R, G, B, S. Esto es de rojo, verde, azul y sincronía. Y luego el último es el cable de GND, el negativo de BIDI. Entonces, como os digo, el último, el único que hemos dejado sin conectar es este amarillo. Y ya está. Vamos ahora a probar qué tal se ve. Lo primero que vamos a hacer es conectar el puerto llama a la MVS. Y ahora lo que necesitamos es la alimentación también. Bueno, vamos a conectar el cable VGA. Ahora os enseñaré el monitor. Es un monitor, yo creo que es de finales de los 90, una cosa así, el que voy a utilizar. Vale, ya tenemos el cable VGA. Y lo que necesitamos ahora es alimentar la placa conversora. Como os dije antes, al alimentar la placa por aquí, los 5 voltios que necesita van a salir también por este cable, por estos dos cables, que van al puerto llama y van a alimentar la placa MVS. Con una sola entrada de alimentación alimentamos las dos cosas. El transformador que voy a utilizar es un transformador genérico multivoltaje y bueno, está puesto a 5 voltios y el amperaje que da es 1,5 amperios. Con 1,5 amperios vais a ver que funciona todo bien, aunque sí que es verdad que está un poco justo, porque la MVS esta grande consume más o menos 1 amperio 1,1, depende, va oscilando en función del juego. 1,1, 1,2 y lo que es la placa conversora consume unos 300 miliamperios, una cosa así. Veis que se ha encendido el pilotito rojo y tenemos también el pilotito rojo de la MVS. Y bueno, este es el resultado. La verdad que en persona se ve muchísimo mejor de lo que se aprecia en el vídeo. Además, lo que he hecho es ponerle en la salida del conversor, le he añadido esto. Este es un generador de scanlines, con lo que el monitor parece un CRT, o sea, no llega al brillo y a la calidad de una televisión CRT, pero le da un efecto que hace que se vea muy bien. Aquí de cerca se puede apreciar un poco mejor. Lo que voy a hacer es pausar la MVS y ahora lo que voy a hacer para que veáis la diferencia, voy a desactivar las scanlines. Así están activadas y así están desactivadas. ¿Veis? La verdad que si no queréis ocupar mucho espacio con una televisión CRT y tenéis algún monitor VGA de algún PC antiguo sin usar o lo que sea, la verdad que merece la pena. Sobre todo si os ha gustado la idea, os aconsejo que busquéis algún monitor que sea como este, que no sea de proporciones 16.9, que sea de proporciones 4.3. Esto es lo ideal porque la resolución que sale de la placa MVS o de una placa YAMMA, pues es proporción 4.3. Entonces va a ser mucho más fácil adecuarla a estos monitores que si este monitor, por ejemplo, fuera 16.9. Si fuera 16.9, aquí tendríamos una franja negra y aquí tendríamos otra franja negra. Si no estiramos la imagen, claro, porque lo ideal de esto es no estirarla. Si la estiramos la imagen para cubrir este trozo que sobraría y aquel trozo, pues al final tendríamos la imagen completa pero estirada. Sin embargo, con un monitor de relación de aspecto 4.3 no hace falta hacer eso. Como decía antes, desde la placa conversora podemos cambiar algunas cosas de la imagen. Entonces veis que tenemos la primera opción, imagen, geometría, display, lenguaje. Yo de aquí, las que he tocado, las opciones que he modificado han sido en la geometría, pues un poco la posición horizontal y vertical, estas dos primeras opciones y un poco el tamaño, tamaño horizontal y vertical. Y luego en display, la resolución. ¿Veis que nos da varias resoluciones? Yo aconsejo la primera. Mira, a ver, la salida de RGB de la resolución original de estas máquinas es 320x240. Entonces sí que es verdad que podríamos aumentarla. Ahí que se ha ido. Pero es que no tiene sentido. O sea, con esta resolución y las scanlines que os he enseñado, se ve muy bien. Un poco más de aquí, el brillo y el contraste. Y luego, desde la propia placa, como os he dicho antes, con esos potenciómetros podemos cambiar la intensidad de cada canal de color. Pues el rojo, el verde o el azul. Podemos dejarlo como más nos guste, con unos colores cálidos o más fríos. Y aquí tenéis, esto es como si fuera un Super Gun, como este, sin mandos, claro, pero para la salida UVGA. Esto ya se podría meter en una cajita o hacer algo así un poco para que los cables fueran más cortos, lo que fuera. Pero vamos, la idea es esta. Lo que os comentaba antes del sonido, en esta placa, por ejemplo, veis que la estoy alimentando a 5 voltios solamente y en otro vídeo ya os comenté que estas placas, para que el amplificador de audio funcione, necesitan 12 voltios. Lo que pasa que esta placa, por ejemplo, en este extremo de aquí, tiene una salida de auriculares. Son cuatro pines, a ver si lo podéis ver. ¿Veis aquí? Son cuatro pinchos. Pero estos cuatro pinchos, vais a oír, que si yo conecto este invento, que no es más que un altavoz. ¿Veis cómo se oye? Entonces, de aquí lo ideal sería sacar una salida de auriculares normales, de las de toda la vida, y conectar, por ejemplo, unos altavoces de estos que vienen con amplificador interno, con alimentación de 5 voltios o algo así. Entonces, podríamos hacer una Bartop, por ejemplo, utilizando este monitor VGA, unos altavoces de PC, de estos que se alimentan con 5 voltios, y ya está. Y además tendríamos aquí abajo el control del volumen. ¿Veis? Entonces, bueno, la verdad que estas placas de las grandes, la M1F y la M1FT y la M1FS, que son, en esencia, son todas iguales, pero cambian un poco la longitud. La FS y la FT son un poquito más cortas. Pero la verdad que estas grandes dan mucho juego. Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo, que os haya gustado la idea, y bueno, si alguno se anima, pues la verdad que no va a quedar... no le va a decepcionar. Cualquier duda podéis dejarla en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, pues os agradecería un like, y que apoyaréis al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!